En la primera invasión alienígena, casi nos destruyen. Y van a volver. Hay grandeza en ti, Ender. El mundo te necesita. Has nacido para esto. Ves las cosas de un modo que los demás no podemos. Solo tú puedes entender al enemigo. Tú serás el elegido para salvar a la humanidad. Si no actuamos ya, la Tierra será aniquilada. Se acaba el tiempo. No está listo. Uno nunca lo está. Y no podemos esperar. Seguidlos por debajo del hielo y disparad en vertical. Mucha calma. Vamos allá. ¡Fuego! Nunca había visto nada igual. Digámosle la verdad. ¿Por qué? ¿Qué quedará de Ender cuando acabe esto? ¿Qué más da eso si nos aniquilan a todos? Si no lo intentas, estaremos perdidos. Haré lo imposible para ganar esta guerra. Si triunfas, te recordarán como a un héroe. Está abandonando toda su flota. Está al mando. Ya no hay quien le detenga. En tres, dos, uno, ¡ya! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video